Laura Chinchilla anunció que esperarán los resultados del Censo Nacional para aclarar la información demográfica y así esclarecer si hay sostenibilidad en el régimen de pensiones. Mientras sigamos trabajando sobre las bases de datos demográficos que tiene el país, es muy probable que siga la controversia. De manera que el acuerdo al que se llegó fue esperar a la conclusión del Censo Nacional que se está ya haciendo ahora a lo largo de este año y solo en la base de ese Censo Nacional se nombrará una comisión con representación de la SUPEM y de la CAJA y posiblemente de la OIT que nos permita correr nuevos estudios actoriales y en consecuencia poder decirle al país esto es verdaderamente lo que está sucediendo. El economista Welmer Ramos explicó en qué ayudaría el Censo Nacional. El Censo precisaría un poco más los datos de la estructura de la población costarricense por edades y nos ayudaría a entender mejor cómo se sustenta el régimen de pensiones. Sin embargo, para determinar la sostenibilidad lo que se hace necesario es un estudio de un tercero. Hay actuarios en Costa Rica muy buenos y las universidades tienen, las escuelas de estadísticas o las escuelas de matemáticas de las universidades del Estado tienen la suficiente capacidad para terciar y decir cuál es la situación real. Para el economista deberá realizarlo una comisión nacional para que su visión impida que se distorsionen datos según la realidad del país. Gracias. Gracias.